Bueno, tenemos aquí un archivo que es el examen de acceso de ciclo formativo de grado medio Yo quiero que lo hagáis con el ordenador Ya que estamos dando Word y estamos aprendiendo Pues quiero que lo hagáis con el ordenador Entonces tenemos un pequeño problema Vale, muy bien Esto es un PDF, pero es que un PDF no se puede modificar No puedo sacar texto de ahí, no puedo borrar, no puedo copiar No puedo copiar de ahí, pero no puedo modificar esto, ¿vale? Tengo algunas opciones, pero son muy pocas Entonces lo que voy a intentar, o lo que voy a hacer es Usar un programa para pasarlo a Word, ¿vale? El programa que hace tal cosa se llama Nitro Pro 9 Os va a dar una versión de prueba, que es lo que vamos a hacer Y vamos a usarlo para pasarlo a Word Entonces abrimos el archivito aquí Abrir, examinar Y vamos a ver lo que pasa Operaciones auxiliares Ya os digo que si vais a trabajar en alguna empresa Pues a lo mejor esto es útil para algún cliente O simplemente si trabajas en un instituto, en un colegio Mira, pues yo sé Hace esto Ah, mira, pues pásamelo Ya os digo que no va a ser perfecto, pero bueno Aquí, está, es muy fácil Se le da Word Y nada La misma carpeta del archivo original y convertir O sea, aquí no hay que darle más vueltas ¿Vale? Va a tardar un poquito Y a ver lo que sale Parece que ya Ya la he hecho Vamos a meter el archivo de Word Aquí está A ver qué aspecto tiene Si se puede modificar No se puede modificar Porque Digamos que no es fácil ¿Vale? No es precisamente fácil Pues por lo menos ¿Vale? Aquí sí podemos borrar Podemos copiar Podemos pegar Podemos modificar Para poner la respuesta Lo he puesto en forma de tabla Quiero decir que Se puede trabajar con él ¿Vale? Entonces esto es útil Entonces un profesor quiere sacar algunas de las preguntas O puede copiar esto O pegarlo en otro lado Lo podría hacer en el PDF Pero no es tan simple No lo puede modificar ¿Eh? ¿Eh? Ha puesto esto en el encabezado Ha puesto el logo O sea, quien quiera que no ¿Eh? Tiene su Su gracia hacer esto ¿Vale? Pues está aquí 4 de 14 No sé por qué Bueno Pues ya me prende otra cosilla nueva Y lo que vamos a hacer hoy es El examencillo ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo Para que vayáis cogiendo práctica Por favor No os asustéis Porque vamos a estar Todo el tiempo Haciendo examen Y aprendiendo Vayáis a aprender Y bueno El caso es que tengáis una vista De cómo va a ser ¿Eh? Al principio De seguir impresionando Pero bueno Poquito a poco